Planeta Preescolar presenta Cuidando a nuestras mascotas Las mascotas son animales domésticos que son conservados por sus dueños para formar parte de la familia y traer alegría a los hogares. Las mascotas alegran nuestros días, nos ayudan a relajarnos e incluso pueden servir como guías de personas con capacidades diferentes. Algunos animales que pueden ser mascotas son los perros, los gatos, conejos o hámsters. Todos ellos son seres vivos que sienten y necesitan de muchos cuidados como nosotros. Por ello, no solo basta con ofrecerles agua y comida. También debemos darles lo necesario para su salud, aseo, descanso y paseos. Además de llevarlos con el veterinario regularmente, ponerles sus vacunas y cuidar de su salud para que tengan una vida más larga y feliz. A nuestras mascotas hay que tratarlas siempre con amor y respeto y ser muy responsables para cuidar de sus necesidades. Y a cambio, ellas llenarán nuestros días de alegría, con su compañía y su amor incondicional. ¿Y tú, tienes mascotas?